La Corporación Autoridades Locales y la Comunidad de la Aldea del Sitio agradece al Alcalde Municipal, señor Sandojeo Cancach-Tacach y Corporación por la Construcción del Salón de Usos Múltiples de nuestra Comunidad. Asimismo al Comité de Cocodes por las gestiones que realizaron señor Bonifacio Miculaj, señor Genaro Sanum, Marvin Chirich, señor Lucio Sequech, señor Manolo Cocón, señor Marcos Chico. Alcalde Auxiliar, señor Evaristo Cucú, primer mayor, señor Armando Saquec, segundo mayor, Filomeno López, también al Comité de Inauguración, Daniel Sacach, Ismael Miculaj, Giovanni Marroquín, Lázaro Miculaj, Elmer Bahán, y dice aquí al del Sitio Patsum, 11 de septiembre del 2013. Brindemos fuertes aplausos a las personas que he mencionado aquí. Gracias.